Gracias a todos ustedes por su apoyo, gracias a todos ustedes por su apoyo, y dicen por ahí que si pegas, hay que pegas en todos lados, no cabe duda que en Mazatlán se escuchan bien fuerte, muchas felicidades, gracias también a toda la gente del DENF y la verdad tengo que pagarles tanto tiempo, tanto éxito de los hermanos Sánchez hasta la fecha, así que la fecha de las notas de canciones, oiga compañeros, muchísimas gracias, yo les bendiga a todos, esta noche no nos merecemos un aplauso nosotros, creo que se merece un aplauso de toda la banda, de toda la banda, Fuerte un aplauso para todos ustedes, muchísimas gracias, hay huella en suelo, gracias, muchas gracias, y esta selección va con mucho cariño para todos ustedes, muchísimas gracias, esta se llama Tabas, muchas gracias, para cargarle el disco, gracias Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!